Hola a todos, aquí la parte 16 de Dice Island Regia Definition Age Bueno, lo dejamos exactamente aquí Por fin entramos a la base militar, tenemos que activar un generador De que acá no hay luz, como verán Y bueno, como vi en el video anterior, me he dado muchas vueltas sin saber qué hacer Había dos misiones secundarias Pero una de estas no era una misión secundaria, se transformó en principal Ya que, al fin, llegamos a la base militar, teníamos que desactivar la alarma Y luego, entrar acá, conseguir un explosivo C4 Y bueno, hacer toda esa mierda, verdad, para entrar acá Vale, un botiquín grande Hay que hay muchos muertos, carajo Un clásico, más botiquín ¿Están todos tus colegas muertos? Pobrecitos Pobrecitos ¿Tú? ¿Están muertos? No, copyright Vale, vaso electrónica Batería Vale Vamos a tomar No, está a 100 No está aquí en grande ¿Están arriba o abajo? Puede ser que está abajo Sí Bueno, normalmente los generadores de hoy siempre están abajo Me parece algo lógico Que después deje dejas la zona Oh, fuck you Oh Oh, ese es mi 2.000, 4.000 2.000 4.000, un muerto Cuánto daño le hizo Muy bien 4.000, perfecto Martillo, munición, perfecto Lo que más necesito ahora Ah, espera Recuerde de algo Fusil, electro, no sé cuánto Permete la lámpara que ataque el electro Pistola, no sé cuánto Sí, dale Y bomba amenaza para ese Fusil Este Ah, pero Vale, vale, vale Tendré que sacar esta arma Esta Pistola no sé cuánto ya Pongámoslo acá Dale De fusil Vale Vale Vale, vale, vale Machete militar ordinario Oh, no lo puedo usar, la verdad no Vale, ahora sí Estamos todo ok Vale Más cinta Chatarra Papina electrónica Muy bien Para activar esto Perdón Perdón Soldadito Vale Vamos a activar esto Dime que es los Generator Generator Volviendo, colonel Ok Vamos a la estación de la comestación Está en la top 4 Just take the stairs up Y vamos a mantener los dedos a cruzar Que el tránsito todavía está en un pie Muy bien Encuentra la sesión de comunicación En el piso de arriba Hay que cruzar los dedos ahora Esta puerta requiere electricidad Aquí Ah, puta Tiene puerta No puedo venderla, así que Hay que subir Cámara de seguridad Copeta Copeta Clásico, eh Pero uno más No más Vale Vale Más zombie acá Oh ¿Es en serio? El fuego está bloqueando la entrada a la estación de la comestación ¿Tienes ideas? Si el sistema de emergencia está todavía trabajando Voy a sacar el fuego El panel de control está en un cuarto justo a través de la comestación Ok Hasta hay un sistema de extensión de incendio Vale Pero acá Uh, que bien Uh, no puede ser No me acordé que se explotaba Se olvidó por completo Vacía parece que le hiciste ya el barril Bueno, bueno No pasa nada Pasamos aquí al menos Jackpot Hay que quemar este zombie, ¿no es cierto? Vale Muere siempre que en el escopeta No bien bueno, quería recoger eso, no importa este es del pistola normal, si vale quiero sacar esto estamos bien, estamos bien quiero hacerlo un poco más rápido, ok pero a la vez tranquilo nomás, porque hay mucho asombro oh, que cabrón ajá voy a dar Tienen harto ya todos ustedes, soldaditos Ya se jubilaron No de forma Como ustedes querían Pero ya saben lo que hablo Ahora pueden descansar Ah, tomé la pistola de nuevo Vale Quiero tomar todo lo que puede ir Perfecto Vamos a entrar a la sala de radio Vamos de nuevo para allá Vamos No hay más zombies acá Pues sí Uh la la Estos son bien jodidos viejos Ay en serio No va a pasar nada de ahí Uh Vale Está muerto Más zombies Buena Pura pieza Uh Buena buena Estoy bien centrado acá eh Apenas hablo Es que acá está tenso igual Es que no hay mucho espacio para arrancar Bueno bueno Un botequín grande ¿Dónde está ese zombie? Me preocupa bastante Está ahí o no? Muy buena Archivo secreto parte 6 Comenzamos a centrar en el patógeno a raíz del estudio de dos científicos por la ley El trabajo de Kessler y Villa menciona las religiones, creencias y prácticas tribales antiguas basándose en los efectos de la enfermedad Kuro en la población indígena investigaron la invasión japonesa en los años 40 y el efecto montagénico de las armas químicas. La revista que publicó el trabajo era poco conocida pero no lo suficiente para que nuestros amalistas la pasaran por alto. Que Kessler no te molestara nuestro intento de tener más información pero Villa era desconfiada y podía suponer un problema Oye, odio cuando haces esa animación cuando llevo un arma de fuego Munición para fusil, perfecto O sea, no tendría esa munición para Bueno Bueno, creo que tengo que tratar más mejorado porque se hace mucho más fácil este juego Así Cuando empiezas de cero se hace más difícil Pero ya a medida que avanza ya La cosa Muy bien Aquí está la maldita radio Vamos Briggs Briggs? Briggs? Is this Colonel Briggs? Briggs is dead Who's this? Lieutenant Colonel Sam Hardy sent me I'm in Henderson with a handful of survivors and we're trying to get the hell off this island Look, I'd like to help you but I can't Sorry You'll have to hang tight What the hell is wrong with you people? First you abandoned Benoit, now Pal and I Benoit? How do you know about Benoit? You say Hardy sent you? Wait a second You're one of the immune I met you on the ship Remember me? Serpo Serpo? You're the fuckwit who left us on the ship Look, 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 I'm sorry about that We're trying to help people here We're working on a vaccine Right And as soon as you find it you're gonna nuke the bloody island Oh, mate, you must think I'm thick as a brute Where the hell did you hear that? Nuke the island Did Hardy tell you that? Because if he did, that's bullshit So everyone's lying? Is that right? I'm, uh, hold on a second What? Harlow? Are you positive? Okay, get her, do it Just don't let her get away Sorry about that Time's running short I'm sending you a chopper, what's your location? Old Town Cinema Watch yourself with Hardy The man can not be trusted That chopper's on its way Now something's going bad What bad, what bad Come on daddy, need some new shit No, we're going to trust you Girl, are you there? Guess who I just talked to you From the sound of your voice I imagine it was Frank Serbo What did he tell you? I know you can't trust me You know, I don't know who to trust Not anymore anyway I'll see you soon BASE MILITAR LA HUIDA CAPITULO 10 ESCAPA DE LA BASE ESCAPA DE LA BASE De forma así Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Escuche zombie No, no, no. Vale Vale Muisión perfecto No hay más zombi? No La verdad lo que me prefiere es salir de aquí Vale Oh dios No sé cómo lo maté al tiro viejo Oh 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 Ah no Oh 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 Vamos la corta, vámonos de inmediato porque como ya no están oyendo hay zombies ya What? Ufff Es sobreviviente Es de los nuestros, no? O mejor dicho, no lo atacaran Buena, buena Vamos a hablar con él Esa es la base militar, parece bien, pero... No confío a nadie o algo más Especialmente el ejército Oh, un rifle, mira Oh, 26,000 Más que los rifles en este juego yo creo que me va a servir mucho Munición de fusil 2,000 Munición de copeta Pistola Castucho Oh, mi No estamos muy caros, señora Munición para pistola de bengala Al post pistola de dos Vale Bueno Bueno Con gusto, señora Está todo muy caro, señora, eh El rifle francotirador no creo que casi habla mucho Pero 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 Pues que haga un daño Ah Ah Pero Pégale, hombre Pégale Ah El ruido que hago Atrae a todos esos zombies viejo Impresionante Con la escopeta Vienen todos Ya, vamonos Quiero hacer la corta Vale, nada acá, no es cierto En el punto de habilidad Vale Vamos a esperar, mira Vamos a mejorar esto 600 y algo 700 y algo 800 900 Ah, no, ahí está Vale Ah, brillante Simplemente brillante Mil y tanto 600 y tanto Mira A pesar de haber combinado Hace menos daño Y esta hacha Hace más daño 600 Vamos a probarlo Caminante Nivel 43 Ahora vamonos ¿Dónde está la escalera? Ah, aquí está Dime vuelta ¿Qué me di? Esperamos que no me vote Vale Estamos bien Ojalá sea cierto Ojalá sea cierto No entiendo El colonel nos llora No hace sentido Vamos Vamos Hablamos Voy a explicar Todo Vamos Vamos ¿Has visto la pesada Súper rápido Es como malo Como hardy Podemos hablar No Un segundo ¿Hace más daño? Vamos a probarlo A ver Espera Mil y tanto Cooperación este 2000 Pero no lo he mejorado Mira Ya, me lo quiero Esta es mejor Vale Y yo voy a ser maldita si los demás muertos, ¿entendrán? Y eso es por eso que estamos tomando el chopper de él. Dios mío, tú nunca stopes schemas, ¿verdad? ¿Cómo vamos a tomar el chopper de él cuando no se sabe dónde estamos aquí? Llegar la atención es la fácil parte. Simplemente tenemos que burnar algo en la ropa. Algo que pumpa a la luz y es fácil de control. Si preocupa por eso y yo voy a cuidar de la resta. Simplemente, vamos a burnar las películas que están aquí. Las pequeñas y flamables como todo el mal. Esa es una buena idea. Especialmente porque significa que no tenemos que ir fuera y averiguar las cosas para burnar. Pero, vas a tener que convencer a Jacqueline de dejarnos burnarlas. ¡Vamos a hablar con ella! Claro. Solo necesitamos un montón de esos reels, no todos. Pregunta esos reels al río de lo pronto que puedas. No quiero perder el chopper. Dime cuando estés listo, te encuentro ahí. ¡Aquí a ti mismo! Esperemos que salga todo bien. Esperemos que ya sea inteligente y los dejen porque ella también podría salir de aquí. Así que... Vale. Pero primero, lo primero. Quiero mejorar esto. Lo primero, lo primero. Mira la pistola. ¡Ulala! 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 ¡2700! ¡Mira! Reparar, crear. ¡Ah! Verdera... Debería que tengo... A ver... Ah, no lo tengo. Ahí vi uno con... Con el fusil, ¿po no? De estar aquí, sí. Vale. Me falta chatarra. Vale, por eso. Bien, bien, bien. Militanto... Ah, este hace mal, de hecho. Pero este está muy bueno. Dice que no tiene una habilidad especial, viejo. Cuchillo. Vale. Vamos a hablar con ella. Tengo un punto más. Ah, quiero... Ataque muy fuerte, potente, que se sangra el contingente. Además, un golpe potente. Pero a veces es la pequeña posibilidad de matar y estar totalmente arriba. Nadie de combate en el golpe. Ah, ya entonces. Vamos a mejorar esto, para que después mejore este. Vale. Vamos, por favor. No te compliques, ¿ya? No te compliques, ¿no? Gracias Jacqueline Muchas gracias Jacqueline Vale Quería que la cosa se iba a complicar con ella pero no Ella es una chica No es de película antigua Vale Ponerlo arriba Ah, pero como Por qué herita cuidado, si Hay que subir, donde carajo tenía que subir Chuta que no me acuerdo Ah, a ver Por acá, ¿no? No Es que arriba Vale, vale, creo que hay que ir al techo, ¿no? A ver Espera, pero antes quiero... Quiero hacer algo Quiero hacer algo Voy a darle más lata de comida Más que nada para subir el nivel Vale ¿Viste aquí por ningún motivo? No 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 Vale, creo que esa fuera ah pero como voy a subir ok la misma manera es subir vale como carajos subo para que no que no se puede de vez como el ascensor o no que no no tengo idea donde subir es que por dentro se dan cuenta coloca el rollo del tejado presiona la zona de aterrizaje tengo que poner los tejados viejo donde cree esta yo creí que era no tengo idea donde ir a ver vamos a seguir esto a ver ah ya la puta madre es que acá nunca ha entrado viejo ya me estaba preocupando vale vale bien vamos a hacer esto rápido espero que sea algo bueno hay en estas solas agentes no no ha sido falta no ha sido falta este los los mapas se va a llevar a un en tal lugar pero si creo que hay que bajar donde estábamos antes verdad la isla la playa la selva muy bien me da fuego a los rollos me voy a prender fuego ya estamos listos ya espero que funciona me voy a prender el tejado hasta que llegue el helicóptero esperamos que el helicóptero venga porque no confío mucho la verdad que hermosa vista siempre tenemos hay hay llegaron los zombis llegaron los zombis hasta la zona del concierto llegaron los monstruos hasta la zona del concierto es abajo ¿no es cierto? ¿por qué cuando habla solete no muestra los subtítulos? vamos 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 salió de la canada solo por hoy nomás vamos vamos no por acá por acá ooooh no 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 Me estás jodiendo, man Ah, sí, sí, tengo ¿Qué no lo tomo antes? Uh Vale Peritivo Diamante Vidas Agopá Repará Carajo, ¿dónde puede estar? Encuentra ese día de música No había leído eso porque Los zombies me están atacando Estaba muy distinto ¿Dónde carajo están? Ah, sí, sí, mira Vale, ¿por qué no? Vale Se sigue Zambi Estás desgraciado Enciende el sistema de sonido Muy bien ¡Adiós! ¡Adiós! Oh ¿Qué? 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 ¿Qué tipo de tronco es esto? Ah, mi ojo se está quemando Si, podemos ver el helicóptero ¡Vamos! ¡Vamos! Bien ¡Zombie de mierda! ¡Ay! Vale, vamos ¡Ah, sube! ¡Vamos mierda! Vamos a tomar esto Y vamos arriba Vamos, esperemos que funcione Es que lo dudo mucho, la verdad Están todas acá, verdad? Sí ¡Suscríbete al canal! Sir, take one more step and I have no choice but to open fire. Why are you doing this? Drop your weapon. Lower your weapon. Now. Get off the ladder, sir. Don't you threaten us. You will answer for your action, soldier. Land. Now. Or we shoot you down. Put it down or you die. This is my last warning, sir. I have my orders. I have my orders. I have no choice but to leave it at the end of the video. Let's see what's going on. They're all sons of shit, seriously. They're all for the fucking orders, eh? Well, I'm going to leave it. Bye to all.